Bienvenido o bienvenida a otro programa más desde este hermoso escenario natural. Hoy veremos la segunda parte de San Mateo 20.15, donde Jesús cuenta una parábola y dice, ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? Aquí Jesús comparte la historia de un viñador que contrata a sus trabajadores para su viña a diferentes horas del día. Al final del día, el dueño paga a todos los trabajadores, incluso a aquellos que solo han trabajado una hora, el mismo salario completo. Y ante las protestas de los que han trabajado más tiempo, el dueño responde con la declaración destacada. La respuesta del dueño de la viña ilustra la sorprendente generosidad de Dios en el reino de los cielos, porque su gracia va más allá de nuestra comprensión humana. Dios nos muestra que su amor y progresión no se miden según nuestras expectativas, sino según su carácter abundante. Y la pregunta del rey revela una lucha común en nuestros corazones. ¿Sabes cuál es? La envidia. A veces nos cuesta aceptar la gracia limitada, ilimitada yo diría, de Dios hacia los demás. Y nosotros somos que la limitamos a veces. ¿Por qué podemos caer en la trampa de compararnos y medir nuestras bendiciones según las de los demás? Sin embargo, el rey nos recuerda que su generosidad no debe ser motivo de envidia, sino de celebración. Aprendemos también que la gracia no se gana, porque la parábola destaca que el salario no se gana por mérito propio, sino que se recibe como un regalo generoso del rey. La salvación y las bendiciones de Dios no son resultado de nuestros esfuerzos, sino del amor inmerecido de Dios. Y en lugar de envidiar las bendiciones de los demás, el rey nos invita a cultivar un corazón agradecido. Permite que hoy sea tu experiencia y mi experiencia. Dios te bendiga y vivamos hoy de toda palabra que sale de la boca de Dios.